Muy bien, estamos con Lucas Campana. Lucas, ¿todo bien? Hola, ¿cómo te va? Todo bien. El regreso al club. Sí, bueno, tuve un año préstamo en el Club Deporte La Serena y nada, ahora obviamente yo soy jugador de Huracán, regrese al club para ver mi situación, hablar con el técnico y ver qué me depara el destino. Contractualmente se terminó el préstamo y volvés a ser jugador del Club Atletico de Huracán, indiferentemente de lo que es el fútbol. Sí, por supuesto, yo me fui a, siento jugador de Huracán, me fui a préstamo y bueno, desde el préstamo, vuelvo a Huracán. Contarle un poquito a la gente cómo fue tu experiencia en Chile, cómo lo viviste, y me contaba recién que 12 goles en unos cuantos partidos. Sí, me fue relativamente bien, metí 12 goles en 28 partidos, el primer semestre salió el mejor jugador extranjero de la liga, tuve mucha continuidad, que era lo que necesitaba, y nada, después jugamos una final, perdimos el medio cupo para el ascenso, y obviamente, bueno, veníamos hasta el final, pero no se pudo, pero fue una experiencia muy positiva en lo personal, y esperemos que nos ayude. Ya nos vamos a meter en Huracán, pero un paralelismo entre lo que es Chile y Argentina, el fútbol, la dinámica misma. Sí, lo he comentado en muchas otras notas que me han hecho, se juega muy bien el fútbol, hay estadios muy lindos, pero se juega un poco más tranquilo, acá se mete muchísimo más, por lo que conozco, fue obviamente, pero sí, es un campeonato muy lindo, bueno, Chile se mete un campeón de América, hay buen fútbol, hay buenos jugadores, así que, una experiencia que sirvió mucho. Con respecto, ahora sí, al club, ¿cómo viste Huracán, los dos títulos, y cómo viste la institución? Sinceramente, bueno, lo veo en el sector internacional que lo dan los partidos, y lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo hace tanto, hace muchas obras, en los futbolísticos lo veo bien, Eduardo, la verdad que, lo poco que vi, le estaba en mi identidad muy buena, y el equipo está respondiendo dentro del campo de juego, así que, bueno, ojalá, yo como hincha y como jugador de Huracán, esperemos que siga así el club, independientemente de ustedes, esperemos que siempre crezca el club, porque es un club al que quiero mucho. Hoy vimos a la reserva, va puntera, le ganó a Racing 2 a 0, ¿cómo viste a los chicos? Y que es una situación bastante parecida tuya, veía que saludabas a muchos, ¿cómo ves a los pibes? No, a uno lo pone muy contento, muy feliz, ver a ex compañeros y colegas que le esté yendo bien, que estén peleando un lugar en la primera división, y teniendo un lugar acá en reserva y que estén demostrando, estén en primer lugar, a uno lo enorgullece mucho, así que feliz, feliz por la situación del club, hicieron un gimnasio nuevo, lo veo bien, ojalá que siga creciendo. Las últimas dos, como nueve que sos, la referencia a Guanchope Ávila, ¿qué te parece el momento que pasa Ramón? ¿Y cómo afecta también, cómo mejora el club? Bueno, no hace falta que lo denomine yo, ya todos sabemos que es un gran nuevo, un gran nuevo, yo lo he dicho muchas veces, me encanta cómo define la tranquilidad que tiene, y cada vez está mejor, está mejor, esperemos que siga así, que sea lo mejor en su vida futbolística y personal, porque se lo merece, se lo merece, porque cada vez hay mucho, así que se lo merece. ¿Ese gol a gimnasia y para cerrar queda en el recuerdo? ¿Vas por eso, por esa revancha en el globo? Esperemos, esperemos, a mí me gustaría tener una revancha en Huracán. No sé si revancha, lo dije yo, pero digo, otra oportunidad. Sí, en verdad me gustaría tener otra oportunidad, tener una continuidad que uno necesita como jugador. Y también querés como hincha. También quiero como hincha, pero principalmente escuchar lo que me digan y ver cuál es mi situación. Pero a mí me encantaría volver a jugar en Huracán. Yo nací acá, vivo a 10 cuadras de la pelita, esto, esto en mi casa, me encantaría. Si no se puede, tendré que trabajar en otro lado, porque es mi trabajo, obviamente. Pero a uno siempre me interesa. Lucas, agradecerte. Esperar hacerte otra nota ya, como decías vos, integrado de nuevo al plantel y esperando por más goles con la camiseta del globo. Ojalá, Dios quiera. Dios te escuche, esperemos que así sea. Así que bueno, gracias por la nota. A vos, gracias.